¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Leo Viego y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes el análisis ponderado, de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás Edmundo? Bien y pico. Ah, pues me alegro. Ayer le apuntó que, don Freddy, que yo quiero decir con bien y pico, y yo le dije, bueno, que estoy muy bien. Así es, así es. Pasado de bien. Así es. Impuesto interno te va a preguntar por eso también. No, pero no por cuarto, no. Pero tú estás bien. Es por paz espiritual. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, agradecer a la gente que nos recibe al mediodía y como siempre, desearle buen provecho a la gente que ya está en su proceso de almuerzo y para los que vienen también. Bien, y entonces recordar que estamos aquí para compartir las informaciones de las últimas 24 horas y las que se proyectan para las siguientes horas. ¿Cómo va todo Edmundo? Y ya te lo pregunté de alguna manera. Bueno, las cosas van bien. Hoy surgió una información económica. Después, déjame buscarla. Te voy adelantando. En lo que te digo, los datos precisos, que ya este gobierno va a tener un déficit de inversión pública. En materia de ejecución presupuestaria. De ejecución presupuestaria. Ya va, ya lleva 25 mil millones de pesos que no ha ejecutado. Promedio, 81 millones de pesos mensuales sin ejecución. Pero eso a pesar de que se le han incrementado los ingresos en un 3% por encima de lo que había proyectado. Pero lo que sí ha aumentado de manera significativa ha sido la nómina. Y recuerda que la semana pasada hay un informe de que solo en este año se incrementó un 14% más de 90 mil millones de nuevos empleados en detrimento de la inversión pública. Ya tú sabes que entonces el gobierno no está aportando para que se construya una infraestructura que haga el país cada vez más competitivo y que además no está a través de la inversión pública impulsando el crecimiento económico. Ha tenido la suerte de que la política monetaria le ha favorecido. Pero ya eso para el año que viene no va a ser así. Y ya incluso en lo que ya digamos en la última parte de este año no ha sido así porque el Banco Central ha tenido que incrementar la tasa de interés para enfrentar la inflación y para estar acorde con los movimientos monetarios internacionales que afecten a la República Dominicana. Entonces, si no tenemos la inversión pública como catalizador del crecimiento económico, vamos a tener serios problemas. Te voy buscando, en lo que oigo tu comentario sobre el tema, la información. Mira, aquí la tengo. Oye, faltando 50 días para terminar el año, el gobierno ha dejado de invertir, como te di ahorita, 81 millones de dólares por día, lo que significa 25 mil millones de pesos. Yo no sé para qué hablar de qué de ahorro. Pero aparte de eso, el gobierno ha tenido un superávit respecto a lo que había proyectado de 3% de incremento. Bueno, ahí está. Entonces, ante la ineficiencia que han tenido con el tema de la inversión pública, ellos te dicen que el gobierno ha tenido un ahorro. ¿Y quién ha dicho que los gobiernos están para ahorrar? Porque si un ahorro es, por ejemplo, hablando del tema manito que yo tengo de la corrupción, vamos a suponer que hay una inversión que, pero que se hizo. Vamos a decir que se iba a construir una autopista. Bueno, en el gobierno pasado se construía con 150 mil millones de pesos. Y entonces ellos lograron construir la misma autopista con 125 mil millones de pesos. Entonces ellos pueden decir, ah, bueno, nos ahorramos por eficiencia 25 mil millones de pesos porque el gobierno pasado sobrevaluaba, etcétera, etcétera. Bajamos los gastos administrativos, etcétera, etcétera. Bajamos la burocracia. Recuerda que ya hablamos de burocracia cero. Parece que burocracia cero es mi invertir. Pero bueno, si pasara eso, entonces tú dices, ah, bueno, el gobierno es eficiente. Está haciendo las mismas inversiones que el gobierno pasado con menos dinero. No como dijo el presidente en Santiago, que lo que él pensaba construir, lo que él pensaba construir iba a valer menos que lo que construyó Leonardo Fernández. No, no, no. Es construir y demostrar eficiencia en la construcción. No, el otro gobierno lo que ha hecho es, durante los dos años y medio que tiene de gobierno, es no invertir. No invertir. Entonces sale y dice, un ahorro. ¿Qué ahorro del carajo? Esa ineficiencia. La gente necesita que se invierta para que se resuelvan sus problemas, para que mejore la competitividad en el sentido de que, por ejemplo, por dar una idea, se han hecho anuncios en pedernales. Si el gobierno hubiese invertido, aunque sea la mitad de lo que anunció en pedernales, ya entonces la inversión privada estuviera fluyendo en pedernales. Pero como no han invertido y están ahorrando, finalmente no pasa nada. Una pregunta, la carretera del ámbar, ¿cómo va? Nada. Nada. En el acueducto, nada. En el aeropuerto, nada. Y así todas las promesas que se hicieron, nada. O sea, si tú sumas lo que dejó de invertir el año pasado, lo que dejó de invertir, en los dos años que tiene de gobierno, ya tiene como más de 150 mil millones de pesos que no ha invertido. Imagínense eso, 150 mil millones de pesos invertidos en carreteras, en la presa de Tabara, que todo el mundo está claro en que si se termina, tienen dos años y medio diciendo que la van a terminar. Ah, esa es la del sur. De Montegrande. Montegrande. Diciendo que la van a terminar. Y nada. Y nada. Entonces, yo espero que el año que viene, reitero, miren, no soy yo ni siquiera. El Banco Central en su informe dijo la economía de este año creció un 5%, el año pasado creció un 5%, se explica. Aunque no lo diga, realmente la política monetaria del Banco Central laza, dio facilidades. Y también por la inversión privada. En más de un 85%. Entonces, el impulso del gobierno no está. Ah, ¿qué pasa? En mi consejo final. Porque a veces uno critica y cree que es atacante. O que uno está haciendo oposición irracional. Y no es así. Reitero, los periodistas no están para estar lisonjeando a nadie. Es para atacar. Para ver lo que está mal. Lo que está bien, está bien. Por eso es que se vota por ellos. Los años 2020, 2021 y lo que va del 2022, el gobierno disfrutó de la política monetaria del Banco Central, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la política norteamericana, de otorgar facilidades. Eso provocó que se incrementaran las remesas en más de 10.000 millones de pesos. Y tenemos dos años, casi tres, recibiendo remesas de manera extraordinaria. El Banco Central aplicó una política expansiva y los empresarios aprovecharon y la inversión privada estuvo ahí. Y también recibimos recursos extraordinarios a través de préstamos. Y todo eso dio estabilidad macroeconómica y la economía creció. Pero ahora tenemos el problema, el resultado de esa política expansiva, inflación, por a nivel mundial. Entonces, todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés. Y lo que se proyecta es un aumento, es que habrá más aumentos en la tasa de interés de referencia, tanto aquí como en los países más importantes del mundo, como Estados Unidos, Europa, China, Inglaterra, las tres monedas más importantes del mundo. La lira esterlina, el euro y el dólar. Son las tres, bueno, y también el yen. Esas tres monedas que representan, esas cuatro monedas que representan las economías más importantes del mundo, están aplicando políticas restrictivas. Entonces, el año que viene habrá menos crecimiento. Menos crecimiento. Uno espera que a través de facilidades que se le dé al sector empresarial, pero especialmente a través de la inversión pública, la economía se pueda mantener creciendo. Así que nosotros esperamos que el año que viene el gobierno pueda tener efectividad en inversión pública para crear, para dar oportunidad de empleo, para que haya empleo a través de la inversión pública y para que se vaya construyendo la infraestructura competitiva que necesita el país. Te voy a hacer el último comentario para que tú veas lo importante que es la inversión pública. Incluso aún cuando critican a los gobiernos y cuando hay déficit, a veces, por encima del que había estado estipulado. Yo creo que la autopista más importante de la República Dominicana es la autopista del Coral. Bien, porque es la autopista que ha provocado el desarrollo impresionante, el crecimiento impresionante que ha tenido el turismo. Eso lo construyó la terminal de León del Fernández en el 2012. Ahí hubo un déficit que fue criticado. Mire, ese déficit se ha pagado 1.500 veces. 1.500 veces con el crecimiento del turismo. Ok, 1.500 veces se ha pagado esa obra. Infraestructura para ser más competitivo en los sectores económicos. Si tuviese, si tuviese, de Lambra que se llama, o si hubiesen hecho las inversiones de las que se están hablando en Pedernales, ahora mismo, aparte de la inversión del Estado, posiblemente ya hubiesen en Pedernales una inversión que estuviese rondando los 800.000, 1.500 millones de dólares del sector privado. Entonces la economía estuviese creciendo mucho más, muy por encima de su potencial. Pero, ¿qué va? Bueno, la noticia, para fines de nosotros, que no tenemos la especialidad en términos económicos, hay un historial, y es que tiene el PRD, que la gente dice que el PRD no tiene tendencia, y ahora PRM no tiene tendencia mucho a la inversión en construcción de obras. Entonces, por otro lado está el discurso de la gestión, que llegó para fines del cambio y la legada transparencia. Esa transparencia es tan fuerte que incluso llegaron a hablar de una aplicación en la que tú podías reportar un hoyo en las calles, y que en tantas horas, en 24 horas, se había atendido. Y resulta que tú vas por la avenida Luperón, y tiene más de un mes, que tiene la pintura amarilla de los hoyos, que de hecho habían hecho un proceso de asfalto ahí, y sin embargo tú ves la pintura de los hoyos amarillos, pero los hoyos no se tapan. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, se ha difundido la versión de que incluso en una oportunidad el presidente se apareció... ¿Dónde le rompon de Duarte? El presidente se apareció por el hecho de que notaba que la gestión no fluía, y los servicios, y de hecho que había un déficit muy grande de inversión en materia de lo que es la construcción, se está ante la información, hoy lo hacía saber Julio Martínez Pozo, para no robarse la idea de otro, de que se ha asignado a la vicepresidenta de la República, también, como jefa de gabinete, aun cuando no se ha publicado, para que la ejecución... De Obras Públicas... Aumente. De Obras Públicas. Sí, para que aumente. Y eso probablemente esté pasando en otras dependencias. Evidentemente que el modelo de gestión... No, pero... No, pero... Así es. De salud. Sí. De educación. Sí. De medio ambiente. Y de Obras Públicas también. Y energías. De energías y minas. Sí, sí. No, pero no. Eso es el presidente diciéndole a su equipo, ustedes son ineficientes. Fallas de gestión... Ustedes son ineficientes. Mira, ellos no están quitados todos, porque estamos hablando del equipo político. Y el presidente se quiere reelegir. Y ya el presidente tiene un grave problema, porque tuvo que sacar a Lisando Macarrulla, y tuvo que sacar a Furcal. Estamos hablando del jefe de campaña, el principal, el principal, óyeme bien, el principal, desde el punto de vista político, Rafael Furcal. Y desde el punto de vista del billete, Lisando Macarrulla tuvo que sacar a los actos de corrupción insostenibles. Y de manera particular, Furcal, por actos de corrupción y por una ineficiencia inexplicable en educación, al punto de que no ha habido una gestión en educación más mala, la gestión más mala de la historia en educación, ha sido lamentablemente la de nuestro amigo Furcal. Bueno, entonces con el discurso de la transparencia, y con las amenazas que se tienen también, aparte de los cambios de gestión, indudablemente se ha modernizado un proceso, pero con todo eso se han producido trabas, muchas veces los funcionarios ni siquiera tienen la iniciativa, le temen, y por otro lado la incompetencia para los manejos de la gestión pública al día de hoy, y de buscar soluciones. Cuando tú oyes el discurso que la cantidad de centros educativos que los nudos legales impiden producir, mire, el que está en gestión gubernamental, y frente a la demanda de la gente, lo que buscan es soluciones. Evidentemente no deben estar al margen de la ley. Pero es inexplicable que donde haya que construir, por ejemplo, el momento que tiene la República con niños que incluso quedan fuera de los centros, para que, desde el gobierno se les diga, mira, con todos los recursos del mundo, que yo no puedo hacer eso. Y eso se ha replicado en la mayoría de las gestiones. Nosotros teníamos un discurso extraordinario de gente que criticaba todos los vericuetos de los presupuestos y del manejo institucional, y la verdad que han estado siendo relegados. Mira, por ejemplo, mira el tema, para que tú veas el tema de gestión. ¿Cuál ha sido el grito de la población frente a la determinación de Chubasquias? Y, señor, esta es la hora que con un pueblo que el 100% cuestiona los procedimientos, una simple medida como esa del cierre de discotecas, esta es la hora que no hay una respuesta oficial. Incluso la gente está pidiendo no solamente que se revise la medida, sino que se le ponga al ministro. Pero, en definitiva, el gobierno no responde y hay una especie de apoyo por el reparto. De manera que, en materia de gestión, con todas las implicaciones que tiene este deseo, y entonces, ponle como contradictorio que mientras en manejo presupuestario el gobierno falla, ahí tenemos esa, por ejemplo, la circunvalación de Vanila, de Asua, que supuestamente sube de estar terminado y ya le han puesto varias fechas. Mientras nosotros nos incrementamos con miles de millones de dólares pedidos prestados, alrededor de más de 25 mil millones de dólares. Por ese dinero hay que pagar intereses y resulta que entonces una parte lo tenemos en la reserva del Banco Central, sin utilizarlo, pero pagando la deuda por ese dinero que no se está usando. Entonces, la falta del desempeño y la gente reclamando que esas obras se materialicen. Tú sabes la felicidad que tuviéramos ya la gente del sur que pudiéramos pasar por la circunvalación de Asua y por la de Vanila, pero tampoco se usó. Y viene ahí Navidad, por ejemplo, y tú vas a ver lo que significa eso. En definitiva, esa baja en el desempeño gubernamental es inexplicable y dolorosa. Ahora, el presidente tiene como dos semanas que no se promesa de inversión. Tiene como dos semanas sin hacer promesas de inversión. Eso está bien. Porque tú sabes que él lleva 660 mil millones. Le hicieron el cálculo. La fuerza del pueblo. Ahorita viene Quiñones para acá. Pero le hicieron un cálculo. 660 mil millones de pesos en promesa. No ha cumplido ni el 3%. Lo que no sabes es la realidad. Sí, lo sé. Yo sé que sí. Lo que pasa es que tú no te incomodo, te ríes. Yo elijo ser reír. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias.